Y ya llegan, y aquí se quedan, Fama Music, J&J Producciones Internacionales, y los llavitos... ¡Mi fe! Para que la vida, si no hay cariño, si no hay felicidad, mi niña bandita, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus padres nos quieren separar, dicen que estoy casado, tú sabes ya que yo te quiero de verdad, que todo esto es pasado. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si no te encuentras, abuelos nos haremos. Y para el bebé más consentido, de J&J Producciones, Juan Diego Paraguachi, en Ibián, Gonzalo. Para que la vida, si no hay cariño, si no hay felicidad, mi niña bandita, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus padres nos quieren separar, dicen que estoy casado, tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo esto es pasado. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si no te encuentras, abuelos nos haremos. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si no te encuentras, abuelos nos haremos. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si no te encuentras, abuelos nos haremos. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si no te encuentras, abuelos nos haremos. Si no te encuentras, abuelos nos haremos. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si no te encuentras, abuelos nos haremos. ¡Gracias! Amén.